¡Aplausos! ¡Aplausos! Entre fe la mañana, salí a descansar un poco, pues casi me quedo ronco, y fue allí, aún no llegaba. ¡Salta pa' aquí, salta pa' allá! ¡Usted era qué problema! ¡Qué problema! ¡Salta pa' aquí, salta pa' allá! ¡Salta pa' aquí, salta pa' allá! De pronto los bailadores se empezaron a apartar, y alguien gritó, señores, fue allí, acaba de llegar. ¿Y cuál fue mi admiración? Y la de toda la orquesta, cuando vi bailar a fue allí, ¡eh! ¡Ese hombre parece un güey! ¡Salta pa' aquí, salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Paga la candela! ¡Apúrate que fue allí, está bailando afuera! ¡Salta pa' aquí, salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! ¡Salta pa' allá! Si llame algo, esperar, por fue allí, todo el mundo lo bailó, en la fin que nos pameyes. ¡Salta pa' allá! 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 No te quedes sentado, esto te empujarás a bailar de más Oye, esto tiene un leque, 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 leque Bueno, que apareció fue y que no me diga que no bailó Tú, mi loco, no te lo voy a creer Y mira cómo te movías Mi amigo, mi amigo, bailó y tomó Eso es lo mismo que lo vi yo Y mira que se agorotó Con esta salsa cubana Oye, Maraca, yo creo que se pasó Mira cómo fue y él se moría Y mira Juanita, la que estaba coja con gollo Ay, por Dios, se agorotó Que esto tiene esa tu vida Y esto tiene tremendo vento Caballero, Maraca, la salsa nunca terminó Porque fue y él bailó rumba Bailó guapo y tomó La salsa de la calle, la cerveza se le echó Caballero, huella, cagó Y no es mentira, es verdadero Caballero, suelo, suelo Como siempre, Maraca es lo mejor Y la gente ya no sabe Caballero, huella, v steering stop Y la gente ya gozó Y la gente ya gozó Pero el alastre no terminó Yo no sé lo que traía ese baile Que a todo el mundo alcorotó Ay, paloma y me llevan para tomar Ay, pa' bailar con cuello ahora Oye, caballero Dice que se está regado con tu baile Ronto entero Hasta la vez